Para todas ustedes que apenas están comenzando en el mundo del maquillaje, quieren aprender los fundamentos y las bases para realizar cualquier look, este curso es ideal para ti. Somos el primer centro interactivo de aprendizaje online de maquillaje en Hispanoamérica. Te daremos las herramientas y conocimientos que necesitas para crear looks completamente únicos y convertirte en un artista e influencia en el mundo del maquillaje. Hola guapa, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez a mi canal, yo soy Tere Meta y el día de hoy vamos a hacer la reseña de una marca mexicana que se llama OHN. Esta marca utiliza, bueno esta marca es 100% mexicana para empezar y en lo que nos vamos a enfocar son los aceites naturales que sacaron para la línea de cabello. Ellos también crean muchos bronceadores, protectores solares, shampoo, tienen diferentes gamas de productos, pero a mí me llamó muchísimo la atención esta colección de tres hidratantes de cabello que nos ayudan a prepararlo para que quede delicioso. Entonces lo quiero probar con ustedes. Vamos a platicar un poquito de ellos, pero bueno, antes de comenzar no olvides suscribirte a mi canal, activando la campanita y darle like, like, like a este video. Y bueno, si estás lista, acompáñame. Ahorita yo ya me humedecí el cabello para comenzar a probar estos productos. Entonces, primero, lo primero que tienes que entender es que son tres. Es uno y vienen numerados, o sea, uno, dos y por último el tres. Ok, cada uno de ellos funciona para algo diferente y eso es lo que te lo quiero explicar. Bueno, el número uno es este que tenemos acá y este es un protector solar, ok. Este tiene extracto de granada, uva y rosas, que sí huele como un poquito frutal. La verdad el olor está delicioso. Se supone que la granada, al ser un antioxidante, funciona como protector solar y como ayuda para el SPF del cabello. La uva también es un antioxidante que cuando lo juntamos con las rosas, nos ayuda a mantener saludable el cabello y a mantenerlo hidratado. Entonces, al final se vuelve como esta combinación muy padre de elementos, donde nos protege el cabello pero al mismo tiempo nos lo aumenta. Para el cabello corto se deben utilizar tres gotitas de aceite, para el cabello medio se utilizan cinco y para el cabello largo se utilizan diez. Yo como lo tengo entre corto y medio, voy a utilizar unas cuatro gotitas, que es el intermedio entre tres y cinco. A mí me gusta siempre que utilizo aceites, calentarlos primero en mi mano y después, huele delicioso, y después empezármelo a poner en las puntas, ok. Yo me lo pongo siempre de medio a punta y después ya puedo empezar a poner un poquitito en la parte de arriba. Si eres una persona que tu cabello sientes que secreta demasiados aceites, no te recomiendo que utilices mucho en la parte de arriba del cabello, un poco enfócate más en la parte de abajo. Siento como se empieza a humectar un poco mi cabello y eso me gusta. Y estoy traumada del dolor, sí, me encantó como huele. Ok, ahora vamos a pasar al número dos. El número dos es un remineralizante y un hidratante. Los elementos de este hidratante es el argan, que es el principal que tenemos, y también tiene linaza, jojoba y macadamia. Vamos a ver a qué huele, a ver si huele a lo que dicen los ingredientes. Huele muchísimo también. Muy diferente, el otro es como más afrutado y este huele un poco, quizás un poco más a flores, digamos, tanto a fruta. Bueno, aquí se supone que el argan, la linaza y la jojoba te van a funcionar como activos para hidratar, ok, para hidratar tu cabello y hacerlo sentir muchísimo más suave. Y remineralizan tu cabello también y lo hacen lucir 2.5 veces más brilloso, ok, y más hidratado. Entonces, muchas de nosotras sí nos gusta cuando se ve un cabello así súper glowy y bonito. Yo, por ejemplo, soy fan del pelo hidratado, pero muchas veces también, si me pongo muchos aceites, al ser mi pelo tan delgado, se me ve muy grasoso. Entonces, pues vamos a ver si esto me hace ese efecto o si sí me lo mantiene bien. Este se utiliza durante el día, entonces te puedes salir de bañar y te pones el número dos. Puse otra vez mis cuatro gotitas y lo pasamos por todo. Este aceitito, a diferencia del protector solar, ya lo siento un poquito más pesado. El otro lo sentí así como más ligerón. Yo creo que es por la parte de que es un protector solar y no tanto un hidratante. Este ya empiezo a sentir como esta consistencia un poco más aceitocita. Algo muy padre de esto que creo que te has dado cuenta es que todos los ingredientes que te he mencionado son 100% naturales. La verdad es que cada vez las marcas están siendo un poquito más conscientes con los químicos y las cosas que dañan el cabello. Y cada vez estamos regresando un poquito más a los orígenes. Y, bueno, OHN fue una marca que es de las cabezas en México que están tratando de hacer como esta onda super natural y green, sustentable. Entonces, es importante apoyar este tipo de marcas que sí nos ayudan a regresar a lo natural y que no nos meten tanta mierda, perdón por así decirlo, al cabello. Y, bueno, por último pasamos al número tres. Aquí en mí el número tres. Y, bueno, se supone que este es un reparador nocturno. Es de seda y vitamina E. Eso quiere decir que va a hacer tu cabello lucir súper sedoso y la vitamina E lo va a hidratar y a darle muchísima fuerza. Recuerda que la vitamina E rejuvenece el cuero cabelludo, entonces es muy bueno aplicarlo siempre y la queratina te ayuda a favorecer el crecimiento. Y contamos aquí con todos estos ingredientes que me pueden volver en la parte de atrás. Pues, bueno, de nuevo vamos a agarrar unas tres gotitas. Todos huelen riquísimo, pero muy diferente. Este es más amarillo, los otros eran como más transparentes. Pero, bueno, recuerda que esto es para la noche. Ya se siente que vamos empezando como cada vez más pesaditas las coberturas. Me encanta el dolor. Y, bueno, esto lo voy a aplicar también en la parte de las puntas, bajo las puntas. Y se utiliza en la noche, muy importante, antes de dormir. Entonces, se supone que estos tres pasos, si tú los utilizas, uno antes de salir al sol, uno saliéndote de la verdadera en el día y el otro para la noche, si vas a terminar teniendo un cabello muy sedoso, muy suave, pero al mismo tiempo con productos naturales, que creo que eso es lo más importante de todo. La verdad es que me gustó bastante, bastante la calidad del producto. Siento que es raro encontrar cosas que sean 100% naturales y que funcionen al mismo tiempo. Y ese es un reto de las marcas hoy en día, que a veces se pelea un poco entre lo muy natural y lo que sí nos funciona. Y creo que aquí se encontró un balance ideal. Entonces, bueno, te lo recomiendo muchísimo. Y si estás buscando algo, como te dije, natural para tu cabello, es una excelente opción. Y, bueno, papá, muchísimas gracias por verme. Te mando muchísimos besos. Y mil amor. Gracias. 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 Gracias.